Esta tarde sobre la avenida López de Legaspi a su cruce con la avenida Colón fueron agredidas dos personas por arma de fuego a las afueras de una barbería. Lugar en donde meses pasados también se había registrado una agresión dejando saldo de tres personas lesionadas en estado regular. En esta ocasión una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada en estado grave misma que fue trasladada de urgencia a la clínica 34 del seguro social que se encuentra a unos metros del cruce. El lugar se encuentra acordonado por parte de personal de la Fiscalía General del Estado en lo que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Foreste realiza las investigaciones. Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para dar con el paradero de los causantes logrando como resultado la detención de una persona que circulaba a bordo de un vehículo Nissan Tida en color blanco sobre la avenida Urdaneta su cruce con la avenida Colón. La carga vehicular en la zona es bastante complicada por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución, evitar esta zona y abrirle el paso a las unidades de emergencia. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.